Va a haber, voy a tener gente vigilando los alrededores, a la mínima que vea a un puto plaquita oxidada en la redonda, le voy a dar un tiro en la cabeza a cada uno. Y eso no lo pienso negociar. Entonces, llevenle la información a su marcha. Si quiere venir, pues va a venir, la señorita puede venir también, si quiere acompañarlo. Pero van a venir solamente ustedes tres y la marcha. Y van a quedar desarmados afuera, porque para negociar no hacen falta revolver. ¿Verdad? Sí, alcohol. Hace falta alcohol, porros, y le puedo mandar a traer una prostituta mexicana a usted, caballero. Que tiene una cara de putero. Disculpenme a usted si le ofendo. No me ofendo, no se preocupe. Y eso. Pero bueno, lleven esta propuesta que le he hecho a su marcha, y si así lo deciden, pues puede venir cualquiera de ustedes en cualquier momento. Vamos a garantizar la seguridad y nos dan la información, y pactamos la reunión, ¿qué les parece? Sí, de hecho, la última vez que vine, justamente es lo que dije. Iba a volver, no me esperaba en estas circunstancias, pero... Bueno, es mi opinión. A ver, escuchemos qué dice Camero. Quiero nuestras cosas. Quiero nuestras cosas. Yo también quiero que recuperen vuestras cosas. Por eso mismo he venido. Y le entiendo bastante bien. Invítenle un whisky a lo mejor y se le pase un poco. Les hemos dado bastante tiempo. Hasta ya. ¿Cuándo va a ser? Quiero nuestras cosas. Cuanto antes posible. Por eso que hacelo ya. Si vamos ya, lo podéis tener hoy. Otra cosita, señores agentes de la ley. Hola. ¿Es posible que yo pueda tener una placa, así como cuerdo de adorno? ¿Me pueden traer una? De hecho, ¿una ajena a la nuestra te refieres? Ah, no vale una a tu compañero que se quede dormido. La quiero porque, no sé, me gusta un poco, ¿sabes? Por cierto, no fue pregunta. Sí, sí, no. Sé que no fue una pregunta. Por eso digo. Porque yo no tengo problema con dejar mi placa aquí. Claro, a ver, a ver, a ver. No es que... Es como que, no sé, ¿sabes? Que me gusta. Sí, la verdad es que... Un souvenir, como llaman. Un souvenir. Pues yo no tengo ningún problema. Y otra preguntita. Hola, hemos escuchado de unos tales florecitas, no sé. Ah, sí, puedo comentarle yo. Puedo comentarle yo. Los putitos, eso, sí. Los violetas. Ah, las gominolas. Las gominolas, sí. Para que entienda, creo que va a ser un grano en el culo para todos. Literalmente. ¿Por qué le dices? Porque se amenazan a todos por igual y les da igual quién sea. Y si, por hacernos perder nuestro tiempo, hacemos que estos nos traigan a uno de los putitos esos. ¿Es posible? Por favor, le quiero dar una golpiza, hombre. ¿Es posible? Que no lo traigan, ¿no? Pues mire, pues mire, son fáciles de capturar, ¿eh? Hombre, ya que lo dice, ¿se compromete usted en traerme a uno? A veces y los encuentro. Y los uso de cenicero con mi cigarro. ¿Qué le parece? De hecho, le voy a comentar algo para que sepan. Han estado por el desierto, ¿eh? Hombre, mira tú, mira tú, carnero. Por tu zona. Sí, sí, sí. No me digas. Sí, 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 sí. Lo confirmo porque han estado persiguiéndose gente y parece ser que da igual quién sea, lo va a atacar sin remordimientos. ¿Gente? A todo lo que vea. O sea, está robando a simple gente a pie así que no puede tener ni media mierda. Exacto. Y matan también, son sanguinarios de por sí. Son unos hijos de puta, es lo mejor y los pongo a trabajar conmigo. Están descoordinados. Yo creo que ustedes tienen mejor organización que ellos. Lo voy a admitir. Gracias. Me voy a tomar como un cumplido. Hombre. ¿Cómo me vería yo como Marshall? Me gusta, me gusta. Cuánto placa nueva, me gusta. Sería increíble yo como Marshall, ¿no? La verdad que sí. Bueno, tiene una celda. Necesito una placa para imponer más. Hombre, ¿quieres ver una celda? Venga, venga, venga. Yo soy aquí. Acompáñenme, vengan esto. Venga, venga, un segundo. Yo soy el puto Marshall del distrito aquí. El puto Marshall del distrito soy. Yo les voy a mostrar. Miren, miren esto. Este es mi oficina, caballero. Si me asiento, aquí tengo algo para meter aquí a... Bueno, ya es más grande que hay en Black Booter. Aquí voy a meter a las florecitas estas silvestres. Me hacen cantar como canario. Les combina con la copa, eh, literalmente. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece mi beneficio? Una para las florecitas, otra para la Marshall, TNT. Depende. Si la Marshall se porta bien con nosotros y colabora, pues no veo por qué apretarla. Somos gente honorable, muchachos. Ustedes comprenderán. Todo es el negocio. Sí, sí, sí. Yo ya le... O sea, a usted concretamente no le conocía. Pero al otro tabernero y al carnero sí que... Sí que tuve el honor de conocerle. Bueno, pues un placer. La pasamos bien, eh. El placer. Llegó el otro loco ese. Eh, la verdad es que no me arrepiento nada del tiro que le pedí. Porque vaya su normal. No, ya, se la estaba buscando. ¿A quién, al... este... el tracero? Al español, sí. Al extranjeja, sí. ¿Alguien sabe el nombre de él? Sí, Torquemada. No, no es Torquemada. Ay, ya había un segundo, un segundo. Eh... Vamos, eh... ¿Torque qué? Torquemada. Es el que llevamos a su casa de retiro. TNT, tranquilo. Vamos. Eh, cerré el trato con vosotros pegando el tiro. Me voy a cagar en su puta madre. Torquemada, ya tú vas a ver. Escúchame, si algún día lo tenéis, mandadme un telegrama, porque le pegaría otro tiro. Porque necesitamos pegarle, porque ese es más odiado que otra cosa. Escúchame, vamos a hacer algo. Si lo ven por ahí, usted no lo pone a amarrar, llevarlo, no sé, a la frontera con México y avisarnos que está ahí. Eh, por supuesto. ¿Es posible eso? A ver, por ser posible, si lo he dado. Uy, busca hasta recompensas, así que no es increíble. Tengo unas ganas así, hijo de puta, desde que me quedó mal con un dinero. Ah, que te debe. ¡Hala! No, no, lo apretamos, lo llevé a mi casa, donde tengo gente desmembrada y se meó encima, literalmente se meó encima. Y me terminó pagando. Si muy valiente no es que sea, tampoco. No, no, se meó encima y me dijo, confesó todo, dijo que un sheriff le había dado el dinero, que, no sé, que, hablo de todo, de todo, hablo de todo. La verdad, gente así, verdad, no la quiero rodearnos. Pues no, porque lo único que conseguí con gente así es que literalmente te soplen todo. Bueno, vámonos de aquí, que me da, me da calor frío estar aquí, soy un bandido pero raro. Sí, 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 no, lo entiendo yo, hasta yo. ¡Atento ahí, atento ahí, Benito Cámelas, el que entre dispara! Es un buen hombre, es un buen hombre. Como todos los que viven aquí, en verdad. Por supuesto, aquí vemos gente honrada, gente que ha querido vivir al margen de la ley, pero no porque seamos bandidos, sino porque queremos otras cosas, ¿sabes? Podéis disfrutar un huevo whisky, comadme un porro... Disfrutar, en general. Volver a los viejos tiempos. Por supuesto, robos a los bancos. Nosotros robamos bancos, ¿por qué? Para vencer el puto sistema. El puto gobierno. Justamente es lo que estábamos hablando el compañero y yo antes, que no robáis a la gente. No, a ver, ¿para qué voy a robar yo a uno que lo veo sembrando todo el puto día? ¿Para qué lo voy a robar maíz? Exacto. ¿Qué coño voy a hacer yo con el maíz? Yo exactamente por eso, por lo que os tengo respeto y por lo que quería hablar con vosotros para conseguir la sentada completa directamente. Exacto. Bueno, pues... Nada, yo por mi parte, la propuesta que les hice, creo que por mi parte sería, ahora hay que ver qué dice el carnero, porque como ustedes comprenderán... Aquí hay democracia, y aquí todo el mundo opina. Pone nervioso esto. Quiero que quede claro lo de la otra vez. Sí. Aquí los que corren peligro no somos nosotros, ni ustedes, sheriff. ¿De acuerdo? Lo comprendemos y... Lo comprendemos. Pero déjame, cálmate, ¿qué pasa con la señorita? Aléjate un poco, pero no la pongas nerviosa. Escúchame. Entonces, carnero, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ir o lo dejamos en la celda? A ver, no se tienen que ir, si quieren pueden tomar algo. Bueno, y eso es lo que yo iba a decir. O toman algo, que no me dejan terminar de hablar. O se quedan y tomar algo. Hombre, yo un ron sí que me tomaba la casa como son. Porque al viaje se puede jugar arriba, o algo así, si quieren. Porque otra cosa no, pero el viaje va a ser largo. Hay mesas de póker arriba, pueden jugar una partida. Pues ya les digo. A ver, es que claro, como no sabemos cuánto se quedará la marshal por ahí despierta, a lo mejor interesa luego hacer una partida póker. Bueno, pues hable usted con ella y nos avisa. Hágame caso que cuando se solucione todo esto, yo quiero echarme un poco por aquí. Hombre, pero yo le voy a ser sincero. Hoy se me complica porque yo tengo que hacer cosas. Ah, vale, no se preocupe. Entonces, como usted comprenderá, ir a apretar a una persona que no debe dinero, tengo que ir hasta México a hacer un... ¿Qué haceres? Sí, sí, qué haceres, qué haceres. No se preocupe. Gaje del oficio, gaje del oficio, claro, claro. Entonces, bueno, a lo mejor se me complica, pero si está el carnero y quiere recibir a la marcha, pues lo puede hacer. No hay ningún problema. Sí, de hecho, me gusta su look. ¿El carnero? Sí. El carnero es... La verdad es que sí. No les voy a engañar, yo la primera vez que lo vi por un momento pensaba que era mi compañero, porque suele ser mucho de ese tipo de ropajes. Sí, sí, se le ve muy bien, se le ve muy bien, la verdad. No le diga mucho que a él no le gusta que lo halen mucho. Ah, no, solo respeto. Que te ve bien, dice el señor, carnero. Solo quiero mis cosas, TNT. Calma, calma, ve lo que le digo, que el hombre no sabe dialogar, el hombre sabe disparar. Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Vamos a terminar el trato y, carnero, la siguiente copa te la invito yo. Oh, mira. Mira, mira. ¿Te invito a una copa? Sí, te invito a una copa. Pero si yo las hago. Bueno, pero... No soy grosero que el hombre está aquí, pero... Ay, perdón, 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 te puedo mover rápidas. TNT aquí es para disfrutar, no para invitarle a los que hacen. Aquí disfruten, sean felices. Tráganme mis cosas pronto. Sí, sí, es lo que queremos. Calma, calma, calma. Que no puedo más. Bueno, toma esto de obsequio. Es de nuestro antiguo copo de cazarecompensas. Un regalo. Hombre. Es un lobo de plata y un lobo de obsidiana. Es de mi apellido. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, que me queda a mí claro. Conseguimos el trato con la Marshal. Volvemos, todo el mundo desarmado. No se preocupen. Pero todo el mundo, no. Son ustedes tres y la Marshal. Bueno, sí, o sea, los que venimos. Voy a tener gente vigilando. Sí, sí, no se preocupen. ¿Cómo es su nombre? ¿Puedo saber su nombre? El mío, Henry. Henry, Henry. Voy a tener gente vigilando, Henry. Sí, 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 sí. De verdad. O sea, el propio carnero ya bebió. Y ustedes recuerden, Henry, que van a entrar desarmados, Henry. Sí, 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 sí. De hecho, si hace falta, dejo las armas ahí adelante, ¿sabes? Sin problema. Y yo me comprometí que si ustedes no hacen ninguna tontería, que no pasa nada. Simplemente un diálogo. A lo mejor nos ponemos un poco alegres. Y el carnero, a ver si le lanza fichas a la Marshal, que me dijo que le parecía un poco guapa. La verdad que sí. Ahí está, ¿vieron? Entonces, pero sin nada de tontería, Henry. Exacto. Si yo lo que menos quiero es que salga nadie herido. Hágame caso. ¿Y este caballero qué coño es? Hola. ¿Quién es este, carnero? ¿Quién es usted? ¿Qué coño eres tú? Habla en la puta boca, Nina. Me dio un susto. No, no. Yo por un momento he tenido... ¡Hey! ¡Sombrerito! ¿Qué coño eres? Yo me encargo, TNT. Tú sigue hablando con los huéspedes. Llévalo afuera y sácale todo. Coño. No lo sea. No déjame una puta reunión. Tranquilo. No, ya. La gente es una falta de respeto. No, no, sí. No te lo niego. Vale. Bueno. Pues nada. Señor Henry. Henry me dijo. Henry. Clapple. La señorita, ¿cómo se llama? Bia Socoló. Bia. ¿Y usted, caballero? Finn Wolfnorth. Wolf. ¿Puede llamarme Lobo Blanco? Es mi apodo. Lobo Blanco. Pues perfecto. Pues nada. Si quieren quedarse, ver las atracciones que tenemos, brindamos en Tomb Raider y disfruten. Se lo han ganado. Y después que quieran irse, pues hablan con la sheriff y nos traen información. Vale, perfecto, pues. Antes de todo, un tequila. El tequila de aquí es la hostia, te lo aconsejo. Ese y los tacos. Algo de música, pongan música. Ahí están las cosas estas, el aparato este que pone cantinero de mierda que no le entiendo. Siempre que pongo lo termino dañando. Pongan música, ustedes ahí disfruten. Voy a ver quién coño está afuera. Ok. Bueno, al menos no deja el día. Lo entiendo que suene surrealista. Pues que si a ella misma se ha ofrecido, es que hay que entender. No la conocen tampoco. Eso es el problema. Hay una barrera. Y es la maldita ley. Pero ya dije, hay la otra barrera que es el respeto, el honor. Y aún sigue persistiendo. Pero falta definirlo. Básicamente. ¿Por qué crees que te estaba ayudando? Por eso. Creo que no era buena gente. No sé. Me sonaba su caja. No sé si le habrán dicho su nombre. Tranquilo. Todo está bien. Tranquilo. Bueno, pues salud por haber terminado el tramo. No pasa nada. Salud, salud. No pasa nada. Alegría, música. Sí, yo tal cual le he visto como ha entrado. Imaginé que muy buena onda no era. No se preocupen por eso. No creo que le volvamos a ver. No pasa nada. Alegría, música. Pues mejor pues. Mujeres, que bajen las mujeres, cartero. No sé cómo funcionar esto. No sé cómo funcionar esto, ¿verdad? Alguien tiene a ver. Voy a tomar un poco de aire al lado de esta puerta, en la ventana, para que se vayan a salir. No, 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 no. Yo creo que si me animase a robar algo, me animaría a que me guste de eso. A tiendas no, a bancos quizás. En los 20 tiempos de prohibición, el varón rojo reina sin temor. Ay, ahí hay la canción de mi tempo, como lo quiero. Falta el patrón. Me impacta el carajo. Me había gustado tomar algo con él, literalmente. Y ahora lo van a conocer. Si siguen como van, lo van a conocer. Si siguen el camino que llevan, lo van a conocer, creanlo. Yo ya se lo comenté el último día a los compañeros. A sus compañeros, que yo no quiero ningún problema para ellos. De hecho, no me cae, hermano. Hostia. Esto ya lo probé. Vaya viaje. Dele, dele, un regalo. Alegría, alegre, cuerpo. Una cosita de estas que te hacen... Ah, ya, 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 sí. Viajaron hace unos días. Sí, sí. Ah, ya, sí. Perfecto. Bueno, bueno. ¿Qué pasa la señorita, por ejemplo? O si le quedó gustando. Aquí fuera, que es que es necesario para que él está en esta parte. Hace mucho que no he volvido aquí. O si le quedó gustando, usted, lobo blanco, cómase una hongo de esa. Le doy el cuento. Ayuda a relajar el dolor, ¿no? Claro. Es que ha tenido el dolor de un balazo. Sí. ¿Está incómoda la señorita? No, es que la pobre... Claro. El calor. No está acostumbrada aún al calor. Pero que se desabrigue, que se desabrigue. Hay una tienda de ropa, calma. No, cuando usted quiera, no tiene que ser agua. No, gracias. Pues ya, dale, a ver si conseguimos terminar todo este tema rápido. Lo vamos a conseguir, optimismo aquí. Sí, sí, sí. No, sí, yo lo consigo por las buenas, yo lo consigo por las malas. O sea, a mí... Bueno, quien se está sacrificando yo de inicio soy yo. Así que, como decía mi padre, un lobo blanco siempre va a cumplirse de lo que quiera que quiera. En fin, como ya te dije. Entonces, usted se ha sacrificado para salvarle el culo a su compañero, ¿no? Un lobo blanco asado sabe mejor. ¿Cómo? Que le salve muchas veces la vida. La verdad es que la carne del lobo está buena. La cosa funciona. La carne del lobo es de... A ver, pero entonces te habrá salvado el culo hoy por hoy con la marshal a su compañero, ¿no? Sí, porque no sabíamos cómo se iba a tomar todo, así que hicimos una estrategia. Pues tiene usted mi respeto, porque eso se llama camaradería, caballero. Y poco se ve... Es que luchamos en su momento. Nos vamos salvando mutuamente. Solo los bandidos me he dado cuenta que tenemos ese síndrome de la camaradería. En poca gente se ve eso. Sí. Muchas gracias. Si quieren salirse de Cherif TNT y que hagan las pruebas. Por supuesto, puede ser. ¡Ahígan, subo a Robben, 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 alegría del cuerpo! Voy a mear, ya voy. Ok. Bueno, ya está bien.